Tómaros luego como un especial 10K Y la idea es hacer de punta a punta Una sierra que hay por aquí se llama La Serra del Cadí Vamos a hacer dos noches Una en un refugio que es el que vamos ahora Y la otra noche en un refugio que ya hemos estado ¿Y esto por qué? Pues tengo que reconocer que esta sierra Le tengo bastante cariño Está cerca de donde vivo y me gusta Y como no me la conocía mucho O no me la conocía tanto como me gustaría conocerla Qué mejor manera de conocerte algo Que hacerlo de principio a fin Esto es como en Pirineos Si realmente te quieres conocer los Pirineos Y quieres pillar un poco de cultura de Pirineos Háztelos de punta a punta Háztelos a J11 y ya está Cuando llegue al refugio os cuento más Porque parece que no Pero está lloviendo Al principio dices No, no, es poco No, no, no Es constante Y las gotas cada vez son más gordas Ahora sí, el paisaje Buah Brutal He empezado a caminar relativamente cerca Como siempre tengo que tener la cabeza De mentalidad ruta larga De echar muchas horas y tal Y se me ha hecho Vamos, cortísimo Menos Bueno Mejor Olé Ahí lo tenemos A ver, por lo que me han dicho Suele venir gente Y hay veces que hay bastante, bastante gente De momento la verdad que tiene buena pinta Y hemos llegado relativamente Bueno, bastante antes De lo que pensaba De lo que tenía previsto Pero igualmente Mañana tenemos Una cachuetapa O sea Mañana Lo metemos bien desde bien temprano Vale, tema refugio Buenas noticias Primero de todo Está abierto Ya es un gran paso Y después No hay nadie Bueno Ahora matizo Son las 3 menos 10 de la tarde Así que bastante temprano A lo mejor más tarde viene gente Y no hay nadie Lo que sí que hay material de alguien Es decir Hay una mochila Hay una esterilla Hay un saco Seguramente sea alguien que ha venido Y se ha ido a correr O ha venido Y ha ido a plantar un pino O lo que sea Y el material sí que está aquí Entonces Seguramente lo propio Es que por la tarde Tarde noche venga Si no antes Y bueno A ver si hacemos un amigo El refugio por fuera No tiene mucho misterio Bastante bonito Grande Se nota que es grande Y ahora entramos dentro Y la basura Llévatela a casa Una casa Un container Donde quieras Pero la basura Llévatela O también Tienes la opción A llevarte la basura De llevarte la basura Entonces tú escoges Si llevarte la basura O llevarte la basura Entre esas dos La que quieras Y entramos dentro del refugio Puerta, madera Guay Y por aquí Wow Hay unos cuantas cosas Que deja la gente Bueno No, no, no Y bueno Cosas Que Varias cosas Son basura Pero bueno Hay bastante eco Mi mochila No sé qué Esto es como un comedor Aquí tenemos Bueno Chimenea No creo que haga tanto frío Y aquí para comer Para comer También se podría dormir por ahí O si hay mucha gente En el suelo O sea Mucho espacio En situación de emergencias Hay mucho espacio Y aquí arriba Me he reventado con la vida Y en esta planta arriba Bueno Las cosas de alien Y bueno Bastante bien Bastante ancho Yo creo que dormiré aquí Y bueno Muy bien Muy bonito Me he reventado Una de estas vías En la cabeza Me cago en todo ¿Verdad? Es que caminando Aquí Guau Me quiero con cuidado Es la primera vez Que en un refugio Me hago una cacho herida En la cabeza Vale Esto puede parecer Una broma O algo Pero no He salido del refugio Porque aquí Bueno Ahí hay mucho eco Hay una nota No la he visto Yo he ido mirando el refugio Me encantan los refugios Libres Y había una nota En Bueno En Jopeta En la En la barbacoa esa Jopeta En la Que no me saben las palabras En el banquillo Ahí Una nota Resulta que esa nota La ha escrito El dueño de esas cosas Que ponía Hola Me llamo Tarara Bueno Su nombre Me he ido a hacer cima En un rato vuelvo Que era lo que yo creía Que había pasado O sea Ya lo he intuido bien Y otra nota Que hola Soy Otra persona Que ha venido Hoy Esta mañana Y tus cosas Siguen aquí Tú no has vuelto He llamado a los Mossos He avisado Entonces Los Mossos Es la policía aquí de Cataluña Entonces Cuando vuelvas Llama Y avisa Entonces yo lo que haré Será llamar Emergencias Y volver a alertar O sea Volver a dar el aviso De que esa persona Sigue sin aparecer No sé Que pobrecillo Le puede haber pasado algo Es que Hay nieve O sea Hay nieve Hay ahí Este día Ha hecho mucha niebla Te pilla la noche O sea No Hay que llevar Madre mía Lo que yo tanto veo En los vídeos De rescate Eso Eso está pasando Aquí más o menos Mientras yo estaba Llamando al 112 Donde estábamos Pim pam No sé qué Ha llegado Los Mossos Y nada Han abierto la mochila Que ya tenían el aviso Han abierto la mochila suya Han mirado las cosas No sé qué Y ahora mientras Yo estaba Bueno Yo estaba por ahí Ha venido un helicóptero Y no sé Está mirando la zona Es que Bueno No quiero dar mucha información De esto Porque tampoco creo Que sea necesario Yo haré noche aquí Y mañana Seguimos con la aventura Evidentemente Fue Bueno, madre mía, el jaleo que se ha montado aquí, que si helicóptero, que si bomberos, Mossos y una pasada, y aquí está el compañero, que resulta que en el papelito, al apuntar el día, o sea, subo a hacer cima, porque puso subo a hacer cima, y puso fecha, se equivocó y puso el día de ayer, en vez del de hoy, entonces realmente todo ha sido una falsa alarma, pero yo me asusté un poco. Creo que asusté a mucha gente, fueron buenas las intenciones, quise decir que volvía, pero bueno, salí dormido en la mañana y hice que puse la fecha del día anterior. Bueno, ir con cuidado cuando pongáis la fecha, o sea, yo me he preocupado realmente porque montaña en invierno, solo que se haya roto una pierna, solo que se haya roto una pierna, ya si te quedas ahí, que no puedes moverte y pasar la noche, que esta noche ha llovido, ha hecho frío, fatal. Así que, poner los días bien y llevar siempre algo de abrigo, llevar móvil, ir preparados, por favor, y vigilar lo que hagáis, ¿vale? Lo que hacéis. Ahora vamos a cenar, que mañana hay día cañero, o sea, mañana bestial. ¡Está bueno! ¡Está muy bueno! ¿Qué es el arte? Mecena estrella para travesía. Basta con puré de patata, con atún, con atún, con su aceite y todo, y cuscurros, el tope de la casa, los cuscurros. Muy bueno. ¿Sabes? Una de mis mejores combinaciones que hice en un vídeo, no se me ocurre otra cosa que juntar migas con alubios. No se le voy a recomendar. Y son migas de pan duro, con un poco de chorizo y demás. ¿Qué pasa? Que eso, a juntarse con las alubias, que traían su caldito de tomate, que de una pasta, un poco sólida. Lo tuve que poner por ahí, yo creo que según jamás, el intento de comer, se quedó tieso. No, no, estaba malísimo. O sea, no. Bueno, ahora a dormir, por lo menos a intentarlo. Bueno, yo creo que él se dormirá bien, teniendo un techo. Y como os habréis dado cuenta ya, no es el saco que llevo normalmente en todos mis vídeos, es otro, es un saco, este es un saco de invierno. Ya os hablaré de él en próximos vídeos, pero yo creo que pasaré caldo. Solo os digo que de confort es menos 10. A dormir bien, a recargar fuerzas, porque mañana me intentaré levantar a las 6, ya eso de las 7, 8, ya estaré caminando. Bueno, porque mañana tenemos unas 8 horas y bueno, el sol se va a las 5 y media, así que me gustaría estar antes de las 5 en el otro refugio. Y nada, hay que caminar, que a lo mejor hay nieve, hay hielo, no se lo me voy a encontrar, así que a descansar, que es necesario. Calor, calor, calor. Mucho calor, mucho calor. Bueno, yo creo que doy así. Hasta mañana, renacoajos. Hola, buenos días, renacoajos. Son las 6 y 10 de la mañana, ya me he levantado, he recogido un pelín las cosas y ahora a desayunar y a montar la mochila y a empezar la marcha, porque hoy tenemos bastante caña y me gustaría llegar al otro refugio con un poco de luz. Así que vamos a ello. Bueno, son las 7 y cuarto de la mañana, así que de tiempo, bastante, bastante bien. Ya estamos caminando, hace un poquillo de frío, de hecho el suelo está con escarcha, frío hace. Pero bueno, caminando ahora un poco, entramos en calor, también con el peso de la mochila y a meterle caña. Duro como montañero. Por ahí detrás, las primeras luces del amanecer. Por ahí lo tenéis, súper, súper, súper bonito. Ahora estoy a punto de llegar al primer collado, que bueno, tengo que hacer. De momento nieve, por ahí, algún trocillo, pero no es nieve, es hielo y muy duro, muy, muy duro. A ver que nos encontramos por arriba. Ya estamos en el collado. ¡Guau, qué pasada! ¡Vaya espectáculo! ¡Guau, qué pasada! ¡Ole! Y ahora nosotros tenemos que seguir por aquí. La nieve está bastante, bastante dura. Y aquí, por ejemplo, esto es hielo. Entonces, si te confías, ¡uh! Y hay que ir con un paso firme, sabiendo dónde pisas. Por ahí tenemos el refugio New Daliga, es un refugio guardado. Y la idea ayer era ir por ahí, no hacer noche, pero sí subir por Coll de Pal, pasar por ese refugio, ir al refugio donde hemos dormido esta noche. Pero como ayer, justamente antes de salir, miré las cámaras webs, vi que había muy mala visibilidad. Así que decidí ir por otro camino, que fue el que hicimos ayer. Y bueno, igualmente también estuvo bien. Y pudimos ver el rescate. Estuvo guapo. Valió la pena. Si hubiera llegado... O sea, si hubiera hecho el otro camino, hubiera ido más tarde. Y entonces no lo hubiera visto y nada, nada. Mejor, mejor. Y por cierto, ya va siendo hora de que me cambie esto por las gafas de sol. Ahora tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, subir. Y esto, entre hoy y mañana, nos lo acabaremos toda la sierra y bajamos por la vertiente sud. Ya llevo varias horitas caminando. He hecho solo una pequeña pausa para beber agua. Hace nada. Y bueno, esto va alternando entre un poco de alta montaña, media montaña, y ahí vamos. Hasta que pillemos ya alta montaña de verdad, que justamente, ahora os explico, pero justamente ahí detrás. Entonces, está el refugio de esta noche, bueno, justamente, no, un poquito más allá. Y todo el día de mañana será también alta montaña, hasta por la tarde cuando baje ya a un pueblo que hay. Ahora tenemos que subir allí arriba. Entonces, vamos por aquí, tú, 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 bajamos, subimos y llegamos ahí. Y yo creo que sí que tendré que utilizar los crampones. Esta vez sí que he hecho bien entrármelos. Sí, sí, vamos a darle. Aquí, probando inventos nuevos. Pues, no, poca broma, que si estás mucho rato en la misma dirección y quieres que no te dé el sol, oye, si te lo pones así, puntualmente te da algún momento, cuando hay una subida o bajada o algo. Pero, no sé, va bien, ¿eh? A lo mejor no es muy estético, la verdad, pero funcional sí. Sí, creo que comenzaré a usar más de estos, ¿eh? Ayer, o esta mañana, o hace unas horas, ha pasado alguien con raquetas y ha dejado la huella. Bueno, creo que serán de hace más tiempo. Y yo voy aprovechando y voy metiendo los pies en las huellas de las raquetas. Justamente, vamos a ver. Justamente allí, tenemos... Eh, ¿para dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no se ve. No se ve o se ve muy mal. El refugio Prat de Aguiló. Ese refugio está... O sea, si estás ahí arriba, tienes que bajar por la cara norte, bastante empinado. Entonces, justamente en ese punto, un pelín más para allá, está nuestro refugio libre. Por, evidentemente, encima de la sierra, no abajo. Entonces, para que os hagáis un pelín la idea, tenemos que hasta allí, un poquito más, pero arriba. Aunque ahora han habido algunos tramitos de nieve, y precisamente, no blanda, estaba durita. Igualmente, no me he tenido que poner los crampones hasta ahora. Ahora sí que me los pongo, porque ya es mucho trozo, quiero ir más seguro, y bueno, ya me los pongo. Pero, hasta ahora, no me los he tenido que poner, y eso que he pasado unos cuantos tramos, me ha bastado con las botas semirrígidas. Pero si no tienes experiencia, no sabes... Mejor, ves con alguien, y encima lleva crampones y hacen las cosas bien. Y igualmente eso, ahora ya, como veis, hay más trozo, bueno, y quiero ir más seguro, y ahora sí que me los pongo. Pero, los pasitos así cortos y tal, con las botas semirrígidas, sabiendo utilizarlas, y sabiendo hacerlo, me ha bastado. Aquí estamos, con unas condiciones súper extremas. Menos 45 grados, a punto de hacer cima, en el Nanga Parvat, en invernal. ¡Hay muy poco oxígeno! ¡Nos avisan desde el campo base, que se avecina una tormenta! ¡Qué guay! Realmente, cuando os he dicho, ah, yo he hecho tramos sin crampones, porque no sé qué, estaba allí. Se avanza súper, súper poco, porque que si me pongo los crampones, que si me los quito, ahora voy sin, porque se puede, y bueno. Finalmente, ya estamos a punto de llegar a la cima. Hay muy poco oxígeno. Ya llevo varias horas en hipoxia. La sangre está muy espesa, y ya, hace un rato, han empezado las alucinaciones. Ese pivote, que marca la cima del Nanga Parvat, estaba alucinando. Y veía, una persona vestida de rojo, ofreciéndome, monchas con migas para merendar. Algo terrible. Mira, hay el pedraforca. Es un pedra en forma de forca. Por eso se llama pedraforca. Esa es la altura. El oxígeno. Anda, mira. Mira. Comabona. Me desubicó un poco. Creía que era el Nanga Parvat. Bueno, me desubicó un poco. Y de metros, bueno, dos mil cincuenta y cuatro. Dos mil quinientos cuarenta y ocho. Uf, el celebro. Ahora, no hay tanta diferencia con el Nanga. Casi igual, casi. Vamos. ¡Qué barbaridad! Ahora tenemos que seguir el camino. Llegar al refugio. Tengo muchas ganas. Nada más llegar al refugio, me comería un poco de longaniza. En la cena después, longaniza, me apetece. ¡Oh! ¡Oh! Me apetece la longaniza. ¡Qué locura! Si, es una barbaridad. Súper, súper, súper bonito. Vale. Y allí, allí tenemos el refugio y plat de aguilado. Se baja por allí. Y nosotros llegamos a esa punta y tiramos para allá. Claro. Bueno, mañana tenemos que subir esa montaña, ¿vale? Tenemos que subir esta montaña aquí. El refugio está, digamos, aquí detrás. Pues tenemos que subir esta montaña para seguir la sierra. Pero esta montaña se sube por aquí. ¡Pum! Pues realmente hace ¡Pum! Pero es la pared. ¡Wow! ¡Brutalísimo! A ver mañana qué tal. Siguiente cima. Ya la tenemos aquí. Este es el Broad Peak. Más de lo mismo que la anterior. Y sin novedades. Sin novedades. Está aquí. No se ha movido. El Broad Peak no se ha movido. Sigue ahí. La falta de oxígeno. Se hace notar. El refugio está allí detrás. Tengo unas ganas de llegar al refugio. Ir a buscar agua porque hay una fuente. Espero que la fuente no tenga el agua congelada. O sea que el chorrillo siga saliendo. Y poder beber. Porque en todo el día... Beber agua, ¿eh? Cuidado. En todo el día he salido del refugio donde hemos dormido esta noche con un litro de agua. Solo eso. Y no he encontrado fuente nada. Hay nieve, sí. Ahora tú ponte aquí a sacar el fogón para derretir nieve. Tócate las narices. Venga, que ya llegamos. ¡Yuhuu! Hacía tiempo que no tenía tan sumamente claro mis objetivos. Son los siguientes. Refugio agua longaniza. 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 ¡Oh! ¡Oh! Es que lo tengo clarísimo. Refugio agua longaniza. ¡Mmm! Tengo la garganta seca Como todo se sale fuego en mi garganta Bueno, objetivo número uno conseguido De momento está libre, no hay nadie A ver si cuando se haga más de noche a lo mejor viene alguien Y por aquí, una pasada La mochila como brilla Bueno, a ver El otro estaba mejor Y este es un poco... Casilla de pastor Pero es que a mí me gusta Estoy feliz con esto Objetivo número dos Y no está congelado Y objetivo número tres Me lo como igual Receta de montañero Un poco loco Pero receta rápida y buena Longaniza y muesli Longaniza Y muesli de chocolate Si también lo podéis hacer Con jamón serrano Jamón serrano Con chocolate O jamón serrano Con muesli de chocolate Que es como me gusta a mí Buenísimo Por cierto Si alguien quiere patrocinarme Yo quiero ser patrocinado ¿Eh? Mira Estos pantalones los tengo más recosidos Que si esto aquí Antes en la HRP se me reventó por aquí Yo lo he cosido por ahí Ahora se me ha roto por aquí Esta rodilla Bueno Mira Reventar, reventar, reventar Por aquí también tienen Un par de cosillos Pero ahí siguen Cacho pantalones Y son Relativamente nuevos Porque Los compré para la HRP Y mira como los tengo Poca broma Que estoy bastante reventado O sea Le he metido Muy buen ritmo Con el peso Llevo solo 13 Y He reventado Habéis visto lo que os he grabado Pero lo que no os he grabado Ha habido tramos Y ha habido que meterle caña Y uff Y si os habéis fijado La mochila que llevo Es la mochila que tengo de alpinismo No es la de travesía No es la que está más acolchada y demás Esta si te pasas de peso Al ser las cintas tan finitas Te acabas haciendo daño en los hombros Y en esta ruta Estoy probando de hacer travesía varios días Varios días, claro Con noche Tienes que llevar tu comida y tal Como a mí me gusta En la mayor autonomía posible Y bueno A mi estilo Intentando llevar poco peso Y bueno Llevo 13 kilos No 18 como llevo normalmente Evidentemente 3 noches No voy a llevar 4 kilos de comida Llevaba 2 Pero Ostras Está bastante bien No llevo nada para dormir No llevo ni tienda Ni funda de vivac Ni tarp Nada Voy a saco pelado Por eso O te toca Hacer vivac a pelo Tal cual O un refugio libre O también puedes Refugio guardados Pero refugio guardados No me gustan tanto Ya no es tanta autonomía Me he inspirado un poco De algunos alpinistas referentes Que Ostras Se van a hacer un 8000 Y es que te graban un vídeo Y te dicen Bueno Esta es la mochila Que he hecho 8000 Especialmente De un alpinista que sigo Que Bueno Desgraciadamente murió En el Langa Parvat En la avalancha Y tiene un vídeo enseñándolo Y es que dices Con esa mochila Va a hacer un 8000 Entonces yo me miro ese vídeo Y me pongo a reducir El peso de la mochila O sea Miras el vídeo Y te pones a montar Tu propia mochila Y hago un poco La mentalidad esa Intentando reducir peso Si reduces peso Va más rápido Si vas más rápido Avanzas más trozo Y No peso Más felicidad Pero Sin Sacrificar la autonomía Y demás O sea Que no tener que Depender de nadie A ver Ahora me he comido Un buen pedazo De longaniza Entonces Con cuscurros Y con muesli Y con chocolate No tengo mucha hambre Pero tengo que cenar Porque mañana No me voy a hacer La pasta con atún No Tengo que cenar Me tengo que forzar Pero Estoy planteando la idea De pasar De hacérmelo afuera Y tal Y Yo ya estar metido en el saco Y cocinarlo ahí Y después solo salir A fregarme los dientes No sé Es que el sol Está a puntito de irse Ahí lo tenemos Está a puntito de irse Y en cuanto se vaya el sol Aquí van a bajar Las temperaturas Así que No sé Y entre que yo estoy Reventadísimo No sé No sé No sé Bueno Finalmente Sí que voy a cenar En el saco Tengo los pies Súper fríos Y ahora me los estoy Calentando Tengo los pies Súper fríos Y ahora me los he estado Calentando un poco Porque Bueno Las botas están mojadas De todo el día En la nieve Las botas mojadas Jopeta con el humo Si te da el agua Las botas mojadas Los calcetines Evidentemente mojados Y tengo los calcetines secos Pues me he puesto Los calcetines secos Digo voy a salir Y tomo el sol En los pies No sé qué Con los calcetines secos Nada más salir Resulta que la hierba La hierba de la entrada Estaba mojada Entonces me he mojado O sea los calcetines secos Han acabado estando Más mojados Que los calcetines mojados Total Que estoy sin calcetines En el saco Y tengo frío Los pies A ver Me voy a hacer Me voy a hacer Solo puré Me voy a hacer Solo puré de patata Con atún No le voy a poner pasta Primero porque tarda mucho Y después porque no me apetece Punto Puré de patata Y atún Y para adelante Puré 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 Y el agua no me daba Porque Normalmente llevo Dos cantimploras O sea Dos botellas La cantimplora es la botella de agua Pero como he reducido La mochila esta vez No me he traído la botella extra Y tenía mucha sed Porque yo solo bebí Un litro de agua Así que Ha volado el agua Y ahora para el puré Bueno He tenido que dividirla Para el puré Y para fregarme los dientes Porque si no Atún con puré Y un coscorro Aquí el coscorro Mirar No sé si se verá Si se ve bien Y si no Os digo si está bueno A ver La cena esta Es un poco floja Puré de patata Con aceite de atún Y el atún Pero es que antes Me he ventilado Media longaniza Con muesli de chocolate Y con coscurros Entonces Y tampoco es tan tarde O sea Son Las siete y media A las ocho A las ocho cenadito Ayer cena más temprano Pero bueno Ya que sea Ayer dormí mal Está bueno Está bueno Hay que ponerle Muchos coscurros Hidratos de carbono Potencia Necesitamos potencia Para mañana Mucho coscurro Aprobado Por el chef Pau Calado Por cierto Mientras estoy cenando Yo que tú Aprovecharía Y me suscribiría Lo dejo ahí ¿Vale? Yo lo dejo ahí Tú ya verás Si lo haces o no Con todas las ganas Que yo tenía De irme a dormir ya Resulta que en un par de ocasiones He escuchado Algunos ruiditos Y creía que era alguien Llamando a la puerta Y he dicho hasta hola Y resulta que ahora Que me he levantado Para irme a fregar los dientes He visto un ratón Entonces No tengo cosa Para oyentar ratón Es que he hecho Encender el fogito de aquí Lo que pasa es que esto Hay mucho humo aquí Y Para irme a dormir Quiero esperar A que se despeje bien esto Y el saco Lo que me da cosa Es que el saco Pille olor a humo Porque es nuevo Entonces Se me está pasando por la cabeza Cervibac fuera Y no me apetece nada Pero es que Primero No quiero que los ratones Se me coman el saco No quiero que pille olor a humo Ay no sé Es que yo Para repeler ratones No tengo nada Y es que tampoco sé O sea Yo sobre ratones No sé He encendido el humo Por O sea El fuego Por el humo Que Un poco de sentido común A los animales no les gusta El fuego Yo que sé Que se esconda Es que Si justamente Si justamente Aquí delante del refugio Hubiera una zona plana Me monto un bivac Pero es que no hay zona plana Creo que más abajo Pero creo que hay nieve Y es un percal Que no me apetece Y esta noche Tendría que dormir bien Aunque Si duermo dentro No voy a dormir bien Por el ratón Ya lo sé Habrá olio o comida Y por eso saldrá Y como me toque el saco Como me toque el saco Hago un campamento Vas en este refugio Antes de O sea Hasta encontrar el ratón Como me toque el saco Que es nuevo Segunda vez que lo uso La primera ayer A ver Ya estoy dentro del saco No me he ido a hacer bivac Afuera Pero por poco O sea Llega a estar La zona de aquí delante Plana Y lo hago ahí Lo que pasa es que La plana está allí No es plana Creo que hay arbustos Y huecos de marmota Y además tiene nieve Pero bueno Entonces Duermo aquí Con una oreja puesta Cualquier ruido O sea Que no voy a dormir Bien Bueno Mañana os cuento Y todas mis pertenencias Que no quiero Que sean comidas Porque mi miedo del ratón Es que se me coma las cosas O que se me meta en el saco Uff Bueno He puesto las cosas colgadas Mi idea era Meterlo todo en la mochila Y la mochila Colgarla En alguno de los clavos Que hay en estas vigas O en un cordelcito Que hay por ahí Pero en cuanto lo he puesto Se da miedo Que se vaya a caer Porque está eso Súper tenso Y no Es mucho peso Y a mitad de no Che Que la mochila se caiga POMA No me voy a despertar el ratón Me voy a despertar Un mochilón Entonces La olla Que no la he ido a lavar con agua Claro Tiene Algunos restos Entonces Todo eso lo he metido En una bolsa zip Apartada En otro sitio Botas Botas con calcetines En el techo Pantalones En el techo Calcetines En el techo Cuando digo en el techo Son enclavos Que hay en las vigas Y colgando de ahí Y después Aquí a mi lado Mi mochila Con comida y demás Pero bien cerrada Pero bueno Es la mochila Y bueno Después Que si el piolet Que si los palos Que eso un ratón No O sea Lo come y se queda millao Tiene el diente ¿No un ratón? Sí Supongo Bueno Como he dicho Yo de ratones No sé Así que Si hay alguien por aquí Que sabe de ratones Que seguro que sí Por favor ayudarme Ponedlo en comentarios Que cosas O sea Es que no sé de ratones Si me vuelvo a pasar esto ¿Qué tendría que hacer? Es que Es que O sea Personalmente no tengo nada En contra de los ratones Pero no me No me O sea Ellos por su lado Yo por el mío No sé Un jabalí Es un bulto Es mucha carne Lo tienes controlado Allí Aquí Pero un ratón Que se mete por todos los sitios No Hasta mañana Nos vemos Muy buenos días He amanecido vivo No me ha comido Ningún ratón Pero sí que a mí Bueno Varias veces Durante la noche He escuchado ruidos Encendía la linterna Y lo veía corriendo De un sitio a otro Pero bueno Creo que donde yo dormí Aquí encima No ha subido De momento no he visto Nada de mi material Comido Ni nada Así que De momento bien Ahora voy a desayunar Algo rapidito A preparar las cosas Y a tirar para arriba Que nada más salir Tenemos una cuesta De nieve Que frío Madre mía Esto ya no es Esto ya no es ni pelo cebolla Esto es pelo lechuga Ahora antes de salir Para arriba Ya empezar el día de hoy Vamos a recargar agua Porque estoy sin nada Y bueno Vamos a la fuente Bebemos 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 Lleno Lleno y nos vamos Porque si lleno Y me voy Voy a tener sed Y me la voy a beber Entonces primero beber Y decir Buenos días Por la mañana Temprano Agua verde Que apetecible Agua pura Para nuestras branquias Realmente Esa de ahí Es la subida Más fuerte Que tenemos hoy Brutalísimo Hay que beber Para hidratarse Como buen montañero El agua está tan fría Que se te mete en el cerebro Pero hay que beber Agua Bebe agua Agua de dos milímetros Si yo fuera un ombligo Madrugaría De lunes a domingo Bebe 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 Agüita Aguantaremos agua Lechuga Verduras Pelo Cebolla Oiga Duelen las patitas Nieve no habrá mucha Pero frío Buenos días Renacuajos Brutalísimo Tenemos que ir por aquí Subir Y nos metemos por aquí Y entonces ya Seguimos por arriba Yo la otra vez Que subí por aquí Que fuimos a hacer La cima Costa Cabirulera Que por cierto Si no has visto el vídeo Te dejo aquí ¡Pumba! En esa vez Subimos por aquí O sea Por aquí Subimos Y después ya Claca Porque no había nieve Era piedra Y se veía bastante claro el camino Pero se ve que el camino oficial es por aquí Que es el que me marca el mapa Y después ya para adentro Entonces seguiré este Porque voy con mapa Y bueno A ver qué tal Ese tramo de ahí Ha sido Esos que hay puntitos tan pequeños Ostras Con las puntitas de los crampones Y el piolete En vez de así Había que clavarlo Bueno Como si fuera una canal Vamos Bueno Ya estoy Bueno Esto Es para el sol Pero es que va bien O sea Mira Sin sol O sea Sin Buff Y con buff Aquí O sea Te tapa la cara Y no te dan los rayos No sé Me gusta El caso Ya estoy aquí arriba De la pared esta Una locura Yo de verdad creo que No creo no Es lo más técnico Hasta el momento Que he hecho con crampones y piolete O sea Chungo eh Al principio no he necesitado los crampones Porque medianamente Si sabes utilizar las semirrigidas y tal Lo podías ir haciendo Pero ha llegado un momento ya Que era nieve dura Pero era hielo Pero era Entonces he abierto un escalón con el piolete Me he sentado Me he puesto los crampones Y para arriba Pero había un momento Que igualmente Te metías hasta la rodilla Y era duro O sea algo muy raro Y había un tramo Que he tenido que acabar Subiendo Con las puntas O sea Clavando punta de crampones Y con el piolete así Como si fuera una canal Y Tanto subiendo Como después Un poquito para un lado Así Que guay O sea Una locura Me ha encantado No lo he grabado Porque ostras Me faltaban manos ¿Vale? Pero Hasta guapo Ahora a quitarse los crampones Y a seguir Que por aquí No hay tanta nieve Bueno ¿Alguna placa? No pero tanta como esta Yo creo que en todo el día Ya no tengo que utilizar Los crampones otra vez Esta ruta O pequeña travesía Que estoy haciendo Realmente es un poco Para testearme también En cuanto a travesía invernal Porque bueno Tengo Varias ideas Y bueno Quería probarme un poco En una pequeña travesía invernal Y algunas ideas rápidas Que he sacado Uno Se pierde Mucho tiempo En el tema De crampones Piolete Ahora hay nieve No sé qué Se pierde mucho tiempo Pero mucho Yo claro Lo que de momento Mejor se me da Es travesía estival No hay nieve No hay nada Si hay un tramo técnico Lo haces Pero ya está Y entonces En tramos largos Puedes correr Bueno correr Ir a un paso muy rápido En cambio Ese nieve Tienes que ir más despacio Con más cuidado Y demás Y la segunda cosa La mochila Que cuando he hecho Ese pequeño tramito Ahí un poco chungo Ahí con los crampones Y piolete No me molestaba La mochila La de 18 kilos En travesía estival Cuando he tenido Un tramito así Un poco chungo Si que me molestaba Porque era Cuidado Tengo que hacer esto Y con la mochila A ver Se nota que llevo mochila Pero no molesta tanto Yo creo que reduciendo peso Se pueden lograr grandes cosas Porque tengo que encontrar eso Lo más ligero posible Pero en autonomía Y para muchos días Y poder hacer tramos difíciles Esas tres combinaciones Las tengo que tener Hechas Y aquí nada Va habiendo nieve Pero no son Necesarios los crampones Y ahora tenemos que subir Por ahí un caminito Que hay Pero bastante bien Desde más allá Y ahora Y allí ya empieza a bajar Si ves ya hay árboles Ya baja montaña Y uu Epa Y uu Y uu Tócate las narices Ahora he tenido que bajar por ahí Un pequeño tramo Que no me lo esperaba Y ahora A seguir bajando Que ahí ya Bueno Esto ya se está acabando Haces así Y ahí ya para abajo Por ahí detrás Dejamos ya la alta montaña Aumentando la presencia De vegetación Indicando así La entrada ya En media montaña Y si estamos ya De alta montaña A media montaña Quiere decir que estamos bajando Si estamos bajando Es que estamos llegando al pueblo Si estamos llegando al pueblo Es que estamos acabando Y si estamos acabando Quiere decir Que se come Y hay ducha Ducha fría Y bueno El vídeo lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Creo que ha sido un buen Especial 10K Y si os ha gustado Bueno Suscríbete De darle a la campanita Porque si no le das a la campanita Te llega la gratificación Y todos estos jaleos Así que Nos vemos en el próximo vídeo Duro como montañero Vivan los renacuajos ¡Gracias! ¡Gracias!